Por eso como novios, como novios, si tú algún día te piensas casar, primero acercionate que tu vieja sea virgen. Yo lo hice, güey, yo lo hice. Llegué a mi casa y le digo, mamá, la voy a casar. ¿Cómo se hace que mi vieja sea virgen? 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 ¡Gracias! 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 Ja... ¿Qué haces? ¿Qué haces de cabeza? ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!